Uy ya tía, se dio cuenta que la momia construyó su casa dentro de ese árbol Uy, ¿cuánto Dios ha construido su casa dentro de la mía? Eso es verdad tía, vamos a sacarla de ese árbol Momia, sal Momia, sal, que ya te vi Tía, mira, y se asomó El charco de espuma de la bruja ¿Te diste cuenta de ese charco? Uy sí amiga, creo que es de la bruja Uy amiga, es verdad, vamos a ver de quién es Amiga, mira que ese charco se está convertiendo en espuma Uy sí amiga, tiene bastante, creo que es de la bruja ¿Tú crees que la bruja se está escondiendo? La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos, pero me han dejado la bando ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? El zombie que sale en las noches Amiga, si te diste cuenta que ese zombie nos está observando Uy sí amiga, es el zombie que aparece en las noches Oye amiga, yo tengo mucha miedo, vamos a escondernos Zombie, salga, no tenemos miedo Zombie, salga, no te tengo miedo Mira, mira que ahí está saliendo ¿Tú crees que el zombie nos puede atacar? Encontramos el cabello de la bruja Mamá, si te diste cuenta de esas mamás muy extrañas que están saliendo de ese árbol O si me diste el cabello de la bruja Uy no, mamá, vamos a escondernos o vamos a llamarla para ver si es real Bruja, ya nos enteramos en tu secreto Bruja, ya nos enteramos en tu secreto Mira mamá, que está saliendo ¿Tú crees que el cabello de la bruja es inmenso? Encontramos los pájaros de este árbol Música, si te diste cuenta del senido de pájaros que está en ese árbol Sí, mi hijita, no te acerques mucho porque esos pájaros te pueden picar Bueno, yo les tengo mucho miedo, pero vamos Música, si te diste cuenta que estos pájaros vienen hacia nosotros, estamos Sí, mira, viene ¿Tú crees que este pájaro me puede picar? La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo Las serpientes se escaparon de su hábitat Amiga, ¿sí te diste cuenta de las serpientes que están saliendo de ese árbol? Uy sí, amiga, tengamos que ver porque nos puede picar Uy, verdad, amiga, vamos a escondernos Amiga, ¿sí te diste cuenta de que todas las serpientes vienen hacia nosotras? Sí, amiga, son bastantes, miren quiénes ¿Tú crees que los va a poder recuperar? Uy, hermanatra, ¿te diste cuenta de que está la novia de Bob Esponja? Uy, hermanatra, es demasiado lindo, vamos a pedirle una foto Es verdad, buena idea, vamos a pedirle una foto Hermanatra, ¿te diste cuenta de que la novia de Bob Esponja le dio un beso a Patricio? Uy, es verdad, hermanatra, no puede ser, mira El pájaro loco en su árbol Mamá, ¿sí se da cuenta de que ese árbol se está cayendo? O sí, mi hijita, es la casa del pájaro loco Uy, mamá, vamos a llamarlo para ver si sale Pájaro loco, baja, que te queremos conocer Pájaro loco, baja, que te queremos conocer Mira, mamá, ¿qué está bajando? ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? Encontramos las ardillas del parque Mamá, ¿sí se da cuenta de esa ardilla cómo se está escondiendo? O sí, mi hijita, nos está observando Uy, mamá, vamos a llamarlo porque yo quiero conocer esa ardilla ¿Se da cuenta de que una persona se va a llevar a la ardilla? O sí, mi hijita, mira que ahí va ¿Tú crees que podemos ir a rescatarla?